No tienes ni idea de lo que acaba de pasar No tienes ni idea de lo que acaba de pasar A ver como te explico Este video Es para darte las gracias Este video es para darte las gracias Porque me acaban de escribir un email El email creo que es más importante y que va a cambiar más mi vida Y es literalmente gracias a ti Me acaban de escribir de Artlist Me acaban de escribir de Artlist Tú sabes que yo Ellos me patrocinan, me han patrocinado varios videos Pues cada vez he estado haciendo mejores videos con ellos Cada vez me patrocinan más Y me acaban de escribir Que quieren planificar todos los videos del año que viene Para sus tres plataformas Artlist, Artlist y Motion Array Entonces Acabo de mandarme una propuesta Para hacer dos videos mensuales Para sus tres plataformas Durante todo el año que viene Por supuesto cobrando Porque está patrocinado Y me acaban de responder Sin ningún tipo de problema que está aprobado A ver como te explico O sea Con ese patrocinio Ya puedo completamente vivir Y vivir bien De YouTube De este canal Literalmente de esto Y es una locura Es una locura Pensar Pensar que Si literalmente Si quisiera Puedo llamar a todos mis clientes Ahora mismo y decir Mira me tomo ya un año sabático Y me dedico a hacer solo videos de YouTube Pero podría perfectamente Obviamente no lo voy a hacer Porque este canal se basa En mostrar a ti cosas Que hago a las productores Porque me encanta la producción Pero no es el punto El punto es El punto es Que Es una locura Que El último día del año Bueno penúltimo El 30 de diciembre Me llegué a esta noticia Para cerrar el año Y además Es una noticia increíble Después de hacer 111 videos En los últimos 365 días Después de hacer 185 vlogs Puedo decir que soy YouTuber O sea Te puedo decir Oficialmente Que ya puedo vivir Tranquilo y cómodo De YouTube Por lo menos Para el próximo año Este Entonces Me pareció súper apropiado Hacer este video Con un teléfono Hacerlo con este móvil Un iPhone Porque así comenzó este canal Con un móvil Desde cero Para demostrarte Que si se puede Que si realmente lo quieres Lo puedes conseguir Y quiero que este canal Siempre sirve de ejemplo Para ti que estás viendo Que si trabajas Como un demente Como un degenerado Y te apasiona Hacer videos Y te apasiona Hacer fotos Y te apasiona Cualquier cosa creativa Si le echas demasiadas horas Y tiempo Lo puedes hacer Y eso es lo que me gusta De esta experiencia De este canal De YouTube Y todo este rollo Que Que es prueba viviente De que se puede hacer O sea Es prueba viviente De que te lo tengo Todo documentado Desde que No tenía una cámara Hasta que Ahora Entonces no sé Qué crees que te diga Y estoy demasiado Agradecido contigo Que estás viendo este video Que gracias a ti Básicamente Y gracias a Toda la gente Que ve estos videos Que les gusta Y se lo tripea Puedo decir que Que vivo De hacer videos Para internet Videos que a mí Me gustan hacer Sin nadie Que me dé feedback Ni que me los Critiquen Ni que me dé O sea No tiene sentido No tiene sentido Y Y Y quiero que entiendas Que Que tú también Lo puedes hacer Porque esto Es prueba viviente Esto es Documentado Documentado Día a día Y Bueno Realmente Ya para terminar Este video Quiero darte las gracias Nuevamente Por ver estos videos Por compartirlo Por Porque te gusten Por darme Demasiadas respuestas Demasiadas preguntas Que yo no tengo ni idea Y los comentarios Me ayudan demasiado A vivir Mejor Y A solucionar demasiado Problemas que no tengo ni idea Me encanta la comunidad Que estamos creando Es demasiado bonito Y Y Para que sepas Que tú también Lo puedes hacer Te le digo Completamente en serio Tú también lo puedes hacer Lo que sé que estás pensando Lo puedes hacer Pero tienes que ponerte a trabajar Todos los días Comienzas en 2022 Trabajando Duro Haciendo Haciendo lo que a ti te gusta Pero Con pasión Con compromiso Y entendiendo Que esto no es del día A la mañana Esto es todos los días Un 1% Un 0,5% Pero todos los días Hasta que llegas al 100% Que si lo puedes hacer Nos vemos Dentro de dos días No sé Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!